Para garantizar el derecho a una vida libre de violencia y generar una cultura de mayor equidad y respeto, se realizó la primera sesión del Consejo Consultivo del Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Consejo Estatal contra la Violencia de Género, en la que participó todo el Gabinete Estatal y diversas asociaciones civiles. La presidenta del Consejo y titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lovera, fue quien convocó y encabezó este evento, la cual destacó que es la primera vez que se logra una asistencia como esta, con una respuesta muy positiva y que permite ampliar las actividades y ayudar a más personas que sufren de estas situaciones. Explicó que este Consejo Consultivo se renueva en esta ocasión y siempre ha sido muy vivo de denuncia, por lo que ahora espera que sea algo más efectivo y proactivo, pues a partir de este organismo fue que el Instituto de la Mujer logró crecer y consolidarse como una institución de defensa de la causa de la mujer. El Consejo está integrado por decenas de asociaciones que representan a las mujeres en todos los sectores de la sociedad civil, además de las dependencias públicas que se encargan de la defensa de sus derechos, pues incluyen la mayoría de las secretarías estatales, el Poder Judicial, el Congreso del Estado y organismos descentralizados. Posteriormente, el gobernador del Estado, Javier Corral Curado, tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo, que encabezarán las acciones en el periodo 2017-2018 y seguirán un plan conjunto para cuidar a las mujeres chihuahuenses. Exhortó a los presentes a no detener su trabajo, pues nadie será discriminado y habrá oídos para todo lo que se tenga que decir y que sepan que el gobierno y sociedad son un todo, que trabaja en conjunto por el mismo objetivo.